Me pregunto qué pasará si te vuelvo a ver Pues sigue tu reacción Seguiremos teniendo la misma química La química que tuvimos tú y yo Si sientes la misma curiosidad tú me llamas Y salimos de la duda Si te soy un beso también tengo ganas No digas que no, tú sabes que no No digas que no Que no, tú sabes que sí Volando en la coracina te manda No, tú sabes que sí La sonrisa de tu mara te delata Ay, ¿dónde va? ¿Qué tal maestro? Que ídole Que no te va Quieres que te quiten la ropa Que te mueva loca Y te besa la boca Vamos a revivir ese momento tú y yo Hasta que se acabe la noche Vamos a aprovecharlo que el momento se dio No quieres no digas que no Vamos a revivir ese momento tú y yo Hasta que se acabe la noche Vamos a aprovecharlo que el momento se dio No quieres no digas que no Tú sabes que sí Volando en la curiosidad te manda No, tú sabes que sí Esa cosa es que para te delata No, tú sabes que sí Volando en la curiosidad te manda No, tú sabes que sí No, tú sabes que sí No, tú sabes que sí V todas las Graham Tú sabes que sí boy Chica No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.